Hola, muy buenas, soy Alex Quesada y aquí estamos en Diablo 3, en ReproSoul, la beta, como siempre. Bueno, deseando que salga ya en marzo la versión ya entera. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño gameplay, vamos a poner esto en Master y modo aventura Stargame. Bueno, pues vamos a hacer unos pocos de contratos y luego me gustaría hacer una falla nefalen, lo que no sé si lo haré en un solo vídeo o en dos vídeos, no lo sé. Bueno, antes de nada quería saludar a toda la gente que me ve de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Perú, hay un montón de países que ven mi canal y me siguen. Y la verdad que lo agradezco muchísimo. Aquí no quiero ir yo. Aquí este es el acto 5, que hay recompensa doble y aquí también hay recompensa doble. Bueno, pues nos metemos aquí. Y nos vamos a ir directamente a matar al respecto de la instrucción, ¿vale? Aquí. Para hacer ya directamente un contrato, ¿vale? Pues eso, lo que he dicho. Quería mandar saludos a toda la gente de Latinoamérica, ¿vale? Que, pues eso, se agradece un montón, ¿vale? Va, y aquí me pilla ya un élite ya, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf, madre mía! Creo que tengo quitado el sonido porque no escucho nada y es súper jodido. ¡Buah! Me he puesto la epifanía. O sea que a gastarla a tope. A gastarla, 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 gastarla. Me van a matar. Vale, ya sí, ya me tengo que salir. Ya tanto veneno no se puede aguantar. No se puede aguantar. ¡Uh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ue! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Buah! Pero esa cura ha sido una porquería. Ha sido una chusta. Venga, vamos a hacer aquí un esquive. A ver si recupero un poquito de vida y un poquito de todo. Vale, vale, vale. Ya parece que sí, ya parece que sí. Venga, que tengo que intentar no morir, ¿vale? Pues eso, bueno. Por ejemplo, la verdad que están, o sea, los suscriptores están tan contentos conmigo que eso lo agradezco un montón. Que incluso hay un suscriptor que es Cheque de Salvatierra que me va a hacer un regalo y es la reserva del juego. O sea, la reserva del juego del Reaper of Soul. O sea, increíble. O sea, es una cosa que estoy encantadísimo y la verdad que es un regalo. Es un regalazo, ¿eh? Es un regalazo y un detallazo, la verdad. Lo agradeceré, vamos, como yo digo, lo agradeceré mil. ¿Ya lo he matado al bicho ese? Sí, ya lo he matado. Venga, vamos a seguir. Pues eso, súper contentísimo. O sea, es una cosa que nunca llegué a pensar que podría ocurrir eso. La verdad, cuando, vamos, desde que hice el canal. Y la verdad que eso, que está teniendo... Está gustando bastante. Está gustando bastante el canal. Si, ya sabéis, si queréis cualquier cosita, si queréis hablar conmigo, tenéis en la descripción de mi canal, tenéis mi esquipe. Y si, por ejemplo, me agregáis al esquipe y me habláis o lo que sea y tardo en contestar, no os preocupéis. Vamos, yo es seguro que contesto porque, vamos, ya la gente me conoce, sabe que yo siempre contesto, siempre que pueda, ¿vale? Pero no es porque no pueda, a lo mejor, porque me hable mucha gente. Me acaba de caer un Griswold. Creo que es un ojo de esto, es un casco del... A ver. Me acaba de caer un legendario. O sea, al abrir una cosa de esas, tío. Increíble, pero cierto, ¿eh? Bueno, estoy en dificultad, máster, que me va bien. O sea, por ahora no he muerto, pero... Pero está jodido, ¿eh? Eh, ¿qué me ha ca... ¿Esto qué es? Ah, es un material Griswold Scrabbling. Es... Es un material para... Para craftear, supongo que para craftear algún objeto legendario. ¡Qué chulo! Parece como... Como sangre. Bueno, aquí... Si digo la verdad, parecía como un ojo. O como un... Sí, parece un ojo. O sea, y cuando lo coge es sangre. O sea, es totalmente engañoso, ¿eh? En fin. Pues eso, lo que estaba diciendo, que después se me va la olla. Eh... Si queréis agregarme lo que sea. Ah, y con el tema también de agregarme al Battle Tag. ¿Vale? Bueno, eh... Los que estén jugando en el... En los reinos públicos de prueba. Podrán agregarme aquí al... Al mismo Battle Tag. ¿Vale? De... Bueno, lo... Lo tengo también. Igual... De igual manera lo tengo en la descripción del canal. ¿Vale? Eh... Es... Bueno, ¿dónde está? Scrab, almohadilla 28, 5, 24. Aquí tengo 8 amigos, ¿vale? Eh... Suscriptores que me han agregado. Y... Y eso, si... Si me queréis agregar por aquí... Bueno, yo el otro día estuve jugando con uno que pasa. ¿Eh? Que es... Este suscriptor de aquí. Uno que pasa. Estuve jugando yo, aunque sea, un ratillo. Y... Y nada, pues... Y si no, de todas formas, en el Diablo Normal... El Diablo Normal, lo que pasa es que... Eh... Han puesto... O sea, el... El Diablo 3 tiene un límite de... Amigos... Es una cosa que no comprendo. De 100 personas, ¿vale? O sea que... Y yo tengo... Pues... Gracias al canal, sobre todo. Porque yo antes de tener el canal tenía como 4 amigos. En el Diablo 3. Y bueno, gracias al canal... Bueno, ya lo tengo los 100. El problema es que si alguien me quiere volver a agregar... O lo que sea, ya no me aparece esa invitación. Entonces tengo que estar continuamente borrando a gente. Por ejemplo, gente que no se conecta en... Por ejemplo, en 5 días. ¿Vale? Pues lo borro para la gente que está conectada a diario. ¿Vale? Pues esas personas las dejo. Las dejo... Sin borrar. También el problema que está ocasionando que... Ya la lista es que... Está tan depurada... Que... Digamos que... Pues... Que está... O sea... Ya casi todo el mundo que tengo... Se conecta a diario. Menos muy pocos, ¿eh? O sea que... Está... Tengo la lista muy muy justita ya, ¿eh? Pero bueno, más o menos... De vez en cuando voy haciendo alguna que otra limpieza de personas que no se conectan. Y así puedo agregar a más gente, ¿sabes? Y... Y nada, y para poder jugar con la gente y todo eso. Uy, que pechada de oro tenía ese jarrón, por Dios. Voy a hacer una pequeña revisión de cosas. Nada. Vale, pues... Lo doy esto. Mejora el daño. Mejora el daño. Y las resistencias. Juega que bien, ¿no? Bueno, ya el aspecto de la destrucción está aquí adelante. O sea que ya está aquí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerme... Es que... El sonido. Me voy a perdonar un momento. Ah, también es posible... Va. Ahora. También es posible que se escuche como si estuviese pisando el cable, ¿vale? No es que lo esté pisando, sino que... Por lo visto el cable está medio jodillo o algo, no lo sé. El caso es que no... No me va muy bien. Guau, es que eso hace pupita, ¿eh? Venga, vamos a ponerlo en la epifanía. Y vamos a saco. ¡Oh, hostias! ¡Qué pecha de bichos! Venga, vamos a recargar un poco. ¡Uf! Tío, 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 tío. Me está... Me está... ¡Ah! Que me estaba comiendo una profanación. Me cago en la hostia. Es que no lo veía. Había... El bicho este es tan grande. Bueno, si puedo evitar eso. Claro, claro. Me estaba comiendo una profanación y... Me estaba bajando la vida. Tera, ¿eh? Vea, cúrate, por favor. Vale. No, 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 no. No me puedo comer. Es que, ¿ves? Se pone la profanación y ni la veo. Es que ni la veo, la profanación. Bueno, ya... Ya mismo voy a llegar a mitad de la vida. ¡Guau! Por favor, venga ya, hombre. Ahí sí me vuelve a activar la epifanía y la aprovecho mejor. Es que no la he aprovechado esta vez por culpa del... No sé cuál es el original y me están vapuleando, ¿eh? Bueno, bueno. Eso sí que es original el... La profanación esa. Venga, a ver, aquí. Aquí ya te pillo, venga. Vea, mitad de la vida. ¡Joder! Otra vez sobre un montón. Vea, aquí me voy a quedar un rato. No, 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 no. Me ha puesto profanación. ¡Joder! Con la profanación. Vea, otra profanación. Muy bien. Vea, que ya mismo le queda un cuarto de vida. Y epifanía. Vale, venga. Pues aprovecharla. Vale, me ha puesto profanación. Uf, como odio la profanación, tío. Yo odio tantas cosas. Vale, me ha puesto otra profanación. Salte de ahí. Vale, ya está hecho. Ya está hecho el primer contrato. Vamos a coger estas cositas. Vale. Y salimos de ahí. Oye, cojo muy poca experiencia, tío. Estoy un poco... Mosqueado con eso, ¿eh? Es que me parece a mí que me tengo que poner en tormentoso para ya ir cogiendo más experiencia. Pero es que en tormentoso no voy bien, ¿eh? No voy nada bien. Bueno, pues ya está. Vamos a ir rompiendo esto. Bueno, esto romperlo. Esto también, esto también. Esto... Había una cosa que había visto. ¿Lo he roto? ¿Lo he roto ya? Lo he roto, tío. Creo que era el cinturón este que estaba aquí. Me cago en la hostia. Mejoraba un montón... Bueno, un montón. No, no mejoraba mucho, pero mejoraba algo a lo que yo tenía. Voy a reparar también, ya que estoy aquí. Vale. Y puedo hacer un par de cositas de aquí. Mira, puedo hacer esto. Frozen Blood. Sangre congelada. Esta, por ejemplo... A mí me ha caído algo que... Bueno, a ver si consigo la receta. Bueno. Vamos a dejar las cositas aquí. Esto, esto. Esto, esto. Y yo también. Qué bonito. Vale, pues... ¿Y estos pantalones, tío? Ah, esto era más para Demon Hunter que para mí. Los míos todavía molan más. Venga, pues... Sigamos. Vamos a hacer otro contrato, ¿vale? Vamos a hacer otro contrato y... Este. Este mismo. Limpia... Hay que limpiar esto, ¿no? No, pero aquí no es. Hay que entrar en otro segundo nivel, creo. O algo así era. No me acuerdo. Vale, y si recargo un poquito... Vale, ya está. Vale, esto de que me atonte este tío... Me da 100 patas. Bueno, no sé si terminé antes de decirlo porque hay veces que se me va la olla. Me pongo a hablar y no... Eso, que para poder hablar conmigo o lo que sea... En el skip, ya sabéis. Sí, lo he dicho antes, pero bueno, lo repito. Nada, me habláis, me decís... Buenas, que quiero hablar contigo. O por mensaje también me lo podéis decir por mensaje del... En el canal, ¿vale? Me ponéis... Yo lo leo todos los mensajes también y los contesto si puedo también. Y... Y si, por ejemplo, en algún caso no contesto en algún momento o lo que sea... Me lo volvéis a repetir, ¿vale? No os preocupéis por ser pesado o lo que sea. Porque a veces... Ay, es algo que estabas diciendo antes. No es que esté ocupado porque me hable mucha gente o algo así. Realmente no me habla tanta gente, ¿vale? El problema que yo tengo es que suelo estar ocupado con la hija o con mi niña o lo que sea, ¿vale? Entonces, en ese momento a lo mejor no lo puedo contestar, pero al rato sí puedo. Entonces, nada, si... Si me, por ejemplo, me... Royal Diamond. Royal Diamond. Me acaba de caer la patente del Royal Diamond. Qué guapo, tío. A ver, que quiero verla. Vale, vale. Luego la vamos a hacer en la joyería. Bueno, voy a hacer este contrato, ¿vale? Voy a hacer este contrato y ya vamos a terminar el vídeo, ¿vale? Porque tampoco me quiero demorar mucho en el vídeo. Poco quiero rayar a la gente. Aunque sé que a muchos os gustan los vídeos largos. Pero bueno, no lo sé. Voy a conterminar este contrato, ¿vale? Ya creo que voy bien. De tiempo y eso. Va, que estaba diciendo eso. Que no importa que seáis pesados ni nada de eso porque nunca vais a ser pesados, ¿vale? Más que nada porque eso, yo... Con los líos y... Vamos, con la familia y todo eso no... Hay veces que no estoy, ¿vale? Entonces me dejáis el mensajillo y yo cuando pueda os contesto. O hablamos, lo que sea. Vamos, que yo sin problema. Por favor. Pero es que no me sube nada de experiencia, tío. A ver. 67, 749. ¿Vale? 67, 749. Tengo de experiencia. Bueno, venga, vamos a matar a este. Va, tío. Y no me toque la moral. Venga, y matamos a este también. Venga, matamos a este. O sea, que estamos aquí acumulando tela de bichos. Vale, uno muerto ahí. Vale, ya está. Marquesa, esmeralda. A ver si he subido algo. Vale, 749. O sea, que sí me ha subido. Me ha subido muy poquito. Pero me ha subido. Nada, yo pensaba que no me subía, ¿eh? Bueno, pues entonces ya está. Seguimos en máster. Es que... En tormentoso... O tormento, es que no sé cómo pone. Bueno, ahora mismo no puedo verlo. Que el otro día me corrigieron. Pero no me acuerdo cómo se llama. No sé si es tormentoso o tormento. La verdad que es un tormento. Esa dificultad. Uh, me va a reventar eso. Pues... Vale, iba a decir algo y se me ha olvidado. Pues no sería, ¿verdad? Bueno, yo tengo que limpiar esta zona. Tengo que matar a todos los bichos. Aquí no hay boss. Aquí es solamente limpiar todo esto. Venga, voy a utilizar aquí una epifanía. Joder, qué cantidad de... Guau, es que tiene vida ese bicho, ¿eh? Mira, todavía sigue teniendo la epifanía. Va, ya se me ha gastado. Tengo que utilizar mucho más veces la epifanía. Hay que ver que... La recomendación de esto fue recomendación de un suscriptor. Me lo dijo. Mira, que ha salido una habilidad nueva, tal. No sé qué. Fua, es buenísima esta habilidad, ¿eh? Guau, ¿dos de estos, tío? Venga, hombre, no te atontes. No te quedes tontito. Ah, sí, lo que iba a decir es que... En tormento... No me va bien, no me va bien. Entonces... Tengo que jugar aquí. Pero no subo casi nada de experiencia. Venga, tío. O sea, me tiran aquí arrinconado. Joder. Es que cada vez que me golpea, me hace eso. ¿Ves? Me hace saltar para atrás y me... Y me... Venga, lo otro. Ahí. A ver si puedo esquivar eso. Ya está. Vale. Prosigamos con la limpieza, por favor. Por favor. Y ahora le estoy dando duro. Le estoy dando duro. Duro. Duro, don duro. Estoy dando duro al mundo del Warcraft, ¿vale? Y es más. Ahora después... Ah, mira, estos son los últimos que quedan. No puede ser que queden los últimos ya, tío. ¿Sí? Pues le estoy dando duro y voy a... Voy a entrar en la... Bueno, le voy a entrar. Ya he entrado en la guild que estuve... En la que estuve hace cuatro años ya, creo. O sea, increíble. Pero cierto. Sí, señor. Bueno, pues ya hemos terminado este contrato. Voy a entrar ahí. O sea, voy a hacer ahí... A ver si puedo raidear. Y puedo hacer bosses así gordos y todo eso. O sea que va a estar muy chulo, ¿eh? Voy a... Intentaré subir unos vídeos muy chulos del mundo del Warcraft, ¿eh? O sea que... Ya habéis visto. Tengo ahí subido la mazmorra Green Battle. Que era de cataclismo. Que se la rusé a Manhattan. Y... O sea que... Nada. A ver esto. Cuidado, blablabla. Caquito de la vaca. Bueno, pues vamos a ver la... Esto. Esto es lo que yo quiero ver. Y este es el nuevo anillo de fuego infernal, ¿eh? Más 45% de bonus de experiencia, tío. Y este era el antiguo que daba más 35. Está muy bien. Bueno, pues... Diamante. ¿Dónde está el diamante? Ah, aquí está el diamante. Ah, Royal Diamond. Pero si es que yo ya lo tenía. Yo tenía el... Aprendido esto, entonces. No, aprendí... Ah, yo tenía la superior. Joder. Y no vale tan cara craftear la superior, ¿eh? 500.000 de oro. Cuando la otra costaba... Un montón, ¿eh? Mira, puedo hacer dos imperiales de estas. Pero paso. Paso. La que viene bien son estas. Bueno, pues... Pues nada, espero que haya gustado este gameplay. Y nada, lo dicho. Cualquier cosita me la preguntáis. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente. Hasta luego, gente.